hola gente que tal como estan aqui Sayaka Hanai Kotaro con una triste noticia que ocurrio que lamentablemente me han notificado que los videos de Mortal Kombat tienen un exceso de violencia que me dieron una advertencia que cambiara la restriccion y eso a mi me molesta bastante porque yo me he esforzado mucho y bueno para ser sinceramente no tuve otra opcion de eliminar los videos y esos gameplays que tanto me he esforzado lo tuve que hacer para no recibir la misma notificacion una y otra vez si gente como acaban de oir ya borre los gameplays que tuve que hacer para evitar que me siga notificando en el canal lamentablemente así que bueno no se que mas decirle fue algo muy dificil el canal ha pasado por muchos cambios la verdad yo pensaba que esto iba a ser algo normal por lo contrario pero me di cuenta que no todo es color de rosa a veces podemos tener algunos problemas pero pero al final los vamos a tener igual de verdad en serio entonces todo lo contrario que esto iba a pasar tarde o temprano de estos videos porque incluso no me quiero imaginar que tambien me reclamen el de God of War noooo feo que me reclamen con ese juego ese juego a ver vamos a analizar a mi me costo terminarlo con 8 capitulos en serio 8 capitulos porque un capitulo lo hice durar mas porque era el dia del gamer todo lo contrario así que igual para contarles que no creo que me eliminen otro osea no eliminar exactamente quiero decir mas que me notifiquen que tengo la obligación de cambiar la restricción y uno tiene que saber que depende de que no pueden colocar cualquier usuario viendo los videos en serio porque con eso podemos tener un problema y por eso ya después a nosotros los creadores de contenidos nos notifican que tenemos que cambiar la restricción y eso por culpa de los menores que que como se llaman nos perjudican a nosotros y por eso nosotros a veces nos notifican estos mensajes hay que tienen que cambiar la restricción porque no es apropiado para un menor pero de que estamos hablando ellos tienen que ser responsables y mas bien por los padres todo lo contrario si mas bien por culpa de los padres que le dejan todo el acceso el celular a un menor entonces para que vamos a ir con mentiras si es verdad porque si yo hago este video porque inclusamente estamos con un problema que si esto sigue pasando con juegos que son tan famosos y si de verdad youtube le hace una advertencia que hay que cambiar la restricción ya es culpa de ellos entonces ellos son los mas agradecidos porque nosotros hacemos contenido en una plataforma entonces quienes salen perdiendo ahí nosotros pues los creadores de contenido entonces los que mas los que mas las notificaciones que nos dan eso nos perjudican y a pesar que nosotros estamos con la idea de que no nos va a afectar nada pero en un momento nos va a afectar en un momento en serio y a mi ya me esta afectando entonces es todo lo contrario entonces para que vamos a mentir si es verdad entonces no es mentira si ya con todo este problema voy a tener que hacer un punto final aquí que si alguien quiere ver un video en serio ya pueden ver los videos que les puedan gustar y si ven un video de un juego que no les gusta no los obligo en serio porque no es para una edad porque incluso el gta 5 sobre todo incluso hay una escena que si muestra todo lo contrario y es obvio que no es apto por un menor y hay que tomar conciencia en eso en serio pero si pero bueno que le vamos a hacer pues si nada es fácil de que nos reclamen con una advertencia oye tenis que cambiar la restricción para que pase eso para que podamos evitar un problema entonces mal hay tambien pues entonces los que somos creadores de contenido igual nos va a afectar pero si bueno gente aquí nos vamos a despedir espero no robarles su tiempo y bueno espero que tengan una linda noche porque me imagino que están ocupados así que lastimosamente pucha tenía que eliminar los videos de mortal kombat son de los gameplays si así que pucha que triste noticia la verdad así que bueno aquí los dejo eh portense bien en serio lánse los dientes en las manos y que se mantenga limpio así que muchas gracias bye y